Nos encontramos en el sector calle Chiquinquirá, estamos muy contentos de ver el avance que va este arreglo de la calle. También agradecerle a esto y por la intervención que se está haciendo cambiando las redes del acueducto. La comunidad de Chiquinquirá, mi calle, porque aquí fue donde yo nací, estoy también contento por eso, porque vamos a mejorar mucho la calidad de vida. Solamente este sector, calle Infante, también vamos avanzando y muy pronto Beneficencia Parte Alta y Beneficencia Parte Baja. Estamos muy agradecidos con el alcalde Coribán y todo el municipio, porque tenemos la calle muy linda, nos está quedando hermosa la calle. Teníamos muchos años de estar regando para que nos la arreglaran, pero se llegó la hora de que nos la arreglaran, gracias a Dios. Estamos muy contentos todos por acá. Gracias. Gracias.